PEGI 18 Hackeados, alguien ha entrado en la red Le hemos visto ¿Alguien quería ver cómo se hackea? Cuenta conmigo No pertenece a DedSec y no le defendemos La policía cree que se está acercando al sospechoso Eden Pierce El sospechoso va en un vehículo y está intentando escapar Él es la prueba Se está dando a la fuga De que la red CTOS no es segura ¡Dios mío! Y vosotros sois vulnerables Un hombre ha hecho justo aquello de lo que os avisábamos ¿Tienes problemas? No, estoy bien El fuego está descontrolado ¡Acabad con él! Es hora de despertar Sí, ya que ve r�� ¡No, no! ¡No!